Bien, entérense de esta noticia que cuando se enteren va a ser una tremenda joya, va a ser una noticia que muy probablemente a muchos les guste. Estaremos platicando hoy hasta el final del video de noticias interesantes de Cruz Azul, así que ya el día de hoy los invitamos a que pues obviamente puedan suscribirse, puedan dejar su like y puedan estar bien pendientes de estas noticias que están siendo una tremenda oportunidad para el equipo. Bueno, hoy que está pasando, que está sucediendo al menos con el club, que está ocurriendo al menos en esta situación con el equipo, que modificaciones están viniendo, que oportunidades de ideas de juego están generando al menos en el equipo de Cruz Azul. No es una novedad, no es nada fuera de lo común, honestamente no, y hoy se habla de la posible oportunidad de ventas de futbolistas que ya desde hace un buen tiempo no han funcionado. Y vamos a platicar un poquito el caso, que es muy interesante y hasta el momento la información que ha habido ha sido bastante puntual. Bueno, hoy se habla muchísimo de esta oportunidad y hoy se habla bastante de la posible salida de Van Morales. Luego de que ahí hubo un tema el semestre pasado con el futbolista, donde regresa de vacaciones, termina pesando cerca de 6-7 kilos más. Entonces, obviamente Cruz Azul se queda con la pregunta de qué rayos está pasando con este futbolista, dónde queda el tema de ser profesional, dónde queda el tema del fútbol. Y la verdad es que fue un tema muy, muy sonado, muy, muy, muy tocado por el hecho de que, pues bueno, por ahí fue tremendo el incremento de precio que tuvo y de peso también el futbolista. Y se esperaba que fuese, pues una figura clave al menos en el equipo y termina siendo una pieza clave, pero de risa y de burla, ¿no? Entonces, hoy lo que hace Cruz Azul o la situación que viene a ser muy, muy puntual con el equipo y que viene a ser una tremenda situación, pues es el hecho de pensar realmente si el futbolista, pues vale la pena, ¿no? Si el futbolista hoy vale la pena para tratar de generar fútbol, para tratar de aportar buen nivel y el Cruz Azul sería de las primeras ventas que tendría que hacer. ¿A quién lo vendería o cuál sería la opción que hay para poder pensar en el futbolista? Pues bueno, la opción es muy, muy clara. Se abre la oportunidad de poder regresar a Colo Colo al futbolista por un cierto precio porque todavía el equipo chileno piensa en el futbolista, piensa en la oportunidad que tiene y se abre la oportunidad que no suena para nada descabellado, ¿no? Sin embargo, hay otros otros clubes, por ahí se habla del tema de Santos Laguna, que también no suena nada descabellado, que pueda pensar un poquito en el tema del futbolista. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si por ahí se puede dar el tema de la negociación, que creo que sería bastante puntual y bueno, se abriría esta carpeta de investigación interesante por el futbolista nuevamente para intentar abrir la situación. Pero sin duda alguna no es para nada un tema sencillo, ya lo dejamos hoy sobre la mesa, ya lo colocamos bastante por ahí. El equipo de Cruz Azul obviamente tiene algunos otros gastos que hay que cubrir de futbolista, entonces también tienen que empezar en alguna venta sí o sí urgentemente, si tienen el deseo de pensar en alguna modificación. Entonces, pues bueno, por lo pronto sí que lo dejaron muy en claro, el equipo de Cruz Azul no está interesado en tener al futbolista ni nada por el estilo, pero la verdad es que otro de los temas que llega a ser complicado es que Iván Morales no quiere, ¿no? No quiere irse, quiere quedarse en México, quiere quedarse en Cruz Azul, y la verdad es que también ese es un tema a bastante análisis y a mucho, mucho de qué hablar. El futbolista, pues bueno, no rinde, no funciona como se espera, no trae ese fútbol que tanto se necesita y obviamente, pues no esperes que el equipo te quiera contratar o que te quiera mantener el sueldo, ¿no? Es muy complicado. ¿Ustedes qué piensan? La verdad es que nos encantaría escuchar su punto de vista, ¿creen que este futbolista pues valga la pena o creen que ya sea bueno despacharlo? O sea, mucho se ha hablado respecto a la situación, mucho se ha hablado respecto al tema y la verdad es que, pues bueno, ¿no? Hoy se habla bastante de lo que podría acontecer con el tema del futbolista y las oportunidades que la verdad se cerró en sí, ¿no? Más que oportunidades de juego, creo que el futbolista se cierra mucho, mucho a esa situación y, pues bueno, ahí vamos a ver qué otras cuestiones vienen a ser relevantes al menos para el equipo en ese aspecto. Dentro de otras noticias y algunas otras situaciones, también se habla muchísimo el tema de un nuevo arquero y es que básicamente, pues el equipo de la América hoy ha oficializado el tema de la contratación de Guillermo Ochoa durante un tiempo más, así como lo escuchan. Ochoa todavía va a ser este portero por parte del equipo de la América que si bien ya sonó mucho, sonó bastante en esa situación, pues obviamente se abre esta oportunidad de pensar en modificaciones, ¿no? En modificaciones con el tema de Guillermo Ochoa. Y uno de los porteros suplentes, que es el tema de Óscar Jiménez, se cansó, ya está cansado, así lo menciona él. Está cansado de no tener actividad, está cansado de no ser considerado para el equipo y obviamente, pues es un tema difícil, ¿no? Para un futbolista que tiene que empezar a generar fútbol, que ha estado en la banca durante muchísimo tiempo y la verdad es que no es un tema para nada sencillo, ¿no? O sea, para el futbolista le ha costado mucho en ese aspecto no tener actividad y es un tema que uno dice, ojito con la situación y ojito con el tema que, pues bueno, no vale la pena traer futbolistas cuando no los estás utilizando. Entonces, la cuestión al menos con el equipo de Cruz Azul en este momento es tratar de buscar nuevas opciones en el tema del portero. Así que, Óscar Jiménez, un portero que ha estado siempre bajo la sombra de Ochoa, estaría, pues teniendo la oportunidad de venir al club. No me parece nada descabellado ni nada fuera de lo común. La verdad es que creo que es un futbolista que tiene una idea de fútbol bastante clara y por ahí, pues se va a intentar, vamos a decirlo así, negociar, ¿no? Negociarlo para que se pueda cerrar algo por el estilo y pueda ser una buena contratación. Pero, pues bueno, por lo pronto sí que hay información todavía en cuanto al tema, hay información respecto a esta situación. Ya ustedes, pues dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan, dejen aquí abajito en el tema, pues que hayan de la situación. Y obviamente, pues a dejar y a desear lo mejor para el equipo en ese aspecto. Pero eso es lo que se viene en este momento. Y ustedes, pues bueno, dejen lo mejor para el equipo. Y estaremos platicando qué es lo que ocurre posteriormente de esta situación, al menos en ese aspecto. También Cruz Azul, que bueno, pues ya creo que ya sabemos muchísimo de este tema. Sabemos bastante, al menos del club, de las oportunidades de juego que genera, del tremendo nivel de fútbol que hay en el equipo. Y que obviamente todavía está proyectada la oportunidad de intentar traer algún otro fichaje más, ¿no? Se ha hablado del tema de Henry Martin, que creo que hoy también ha sido muy sonado. Y es que bueno, Cruz Azul, con el tema de los extranjeros, también no es que esté peleado, no es que no pueda, sino que ellos buscan la oportunidad de traer, pues sí, nuevos jugadores que por ahí puedan aportar, que puedan ser interesantes y que puedan generar una idea de fútbol, que creo que hoy es algo esencial o algo que se necesita, al menos para el equipo. Ya veremos si lo pueden cerrar, ya veremos si lo pueden concretar, que creo que pensar en el lichaje de estos futbolistas, pues bueno, sería bastante interesante y ya veremos qué ocurre en esa situación. Entonces, esto es lo que se viene para el equipo. Ya ustedes déjenlo aquí abajita también en los comentarios, qué piensan del tema, de la situación y con gusto, pues bueno, estaremos respondiendo aquí abajito en la cajita de comentarios. Dentro de otras noticias, se habla muchísimo también el hecho de, con el tema del Potro Gutiérrez, que bueno, hoy toma la dirección del equipo y tiene que empezar a estructurar algunas ideas diferentes e interesantes para el club. Ya veremos qué días se vienen, qué oportunidades de fútbol se generan y obviamente, pues a desear lo mejor para el equipo de Grudo Azul en ese aspecto. Pero esta es la información que hay, es la información que viene y ya estaríamos platicando qué otras oportunidades e ideologías de juego se vienen manejando para el equipo en esa situación. Así que, pues bueno, cuídense muchísimo, nos veríamos en la próxima emisión y ya veríamos qué información podemos seguir trayendo. Así que, cuídense bastante y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao, chao.